Buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando el tercer panel de este ciclo, de este seminario sobre energía, recursos naturales y desarrollo. Tenemos, en este caso, vamos a seguir desde el punto de vista temático con temas que se tocaron en los paneles anteriores pero en este caso vamos a mirar estos temas desde el punto de vista de las políticas públicas con actores involucrados en, digamos, que están en primera persona involucrados en la gestión y en la implementación de políticas para el desarrollo de capacidades asociadas a la transición energética. Este es un panel, además, diría que tiene la característica de ser un panel bien federal porque estamos con personas de Santa Fe, de San Juan y de Río Negro. Así que creo que esto también agrega a tener una perspectiva bien diversa sobre los temas de discusión. Las tres personas con las que vamos a compartir este panel son Juan D'Angelo Sante, de presidente de NERFE de Santa Fe, Víctor Doña, que es presidente de Energía Provincial Social-Estado de la provincia de San Juan y Graciela Landricini, que es diputada nacional por la provincia de Río Negro y además es profesora de la Universidad Nacional de Comagua. Bueno, voy sin más, vamos a seguir la misma dinámica de los paneles anteriores con presentaciones de 15 minutos y después también vamos a recoger las preguntas que vayan dejando los asistentes para tener el espacio final de discusión. Vamos a pasar entonces a la primera presentación que está a cargo de Juan D'Angelo Sante, presidente de NERFE Santa Fe. Juan, además de ser presidente de la empresa provincial, tiene una extensa trayectoria no solo de militancia política, sino también específica en la supervisión de actividades vinculadas al gas en la región del litoral. Y su presentación va a ser sobre la empresa estatal NERFE como dinamizadora de la política provincial de energía en el marco de la transición energética. Así que Juan, te invito, por favor, tenés tus 15 minutos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal Martín? Compañeros del panel y a toda la gente que está escuchando. La idea es contarles un poquito qué estamos haciendo desde la empresa NERFE acá en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene tres empresas que son sociedad del Estado, digamos, o que tienen relación con el Estado, mejor dicho. Una es la EPE, que es la distribuidora de energía eléctrica, la otra es Aguas, que es una sociedad anónima y nosotros que tenemos un formato diferente, que somos una SAPEL. Esto tiene algunas ventajas que rápidamente les voy a contar. Es una empresa que nació hace muy poquito tiempo, en el año 2016, así que digamos que es una empresa en formación y estamos buscando los nichos de mercado para desenvolvernos. La empresa tiene tres grandes columnas. Una que tiene que ver con todo lo que tenga relación a la infraestructura de gas. Lo otro relacionado a la transición energética. Y por último, el tema de los biocombustibles, pensado como transición energética, pero obviamente la provincia de Santa Fe tiene el polo industrial de biocombustible más importante, en el biocombustible de soja específicamente, más importante del mundo. Así que es como una materia específica que tenemos ahí, ¿no es cierto? Algunas consideraciones iniciales, muy rápidas porque todas las conocen, pero por lo menos de limitar el campo de acción que tiene una provincia para trabajar. Las políticas energéticas nacionales son las que llevan el rumbo, de alguna manera, de lo que puedan ser las diferentes áreas, las diferentes zonas de nuestro país. Esa política energética nacional, con todas las prioridades que te puede establecer, regulaciones, promociones, subsidios y demás, influyen de una manera específica y dinamizan y llevan de alguna manera el punto de partida de dónde arrancar y de dónde pensar, de dónde pensarse con provincia, hacia dónde tenemos que ir. Luego, obviamente, dentro de lo que es la provincia, tenés el Poder Ejecutivo Provincial, que en conjunto con la legislatura adhieren o no a las leyes, establecen las promociones a nivel provincial, mejoran alguna performance de lo que pueden ser las leyes nacionales. Muy rápidamente lo pasó esto. Primero, después trabajamos e interactuamos con el sector privado, dentro de ello tener las empresas, los consumidores y todo lo que tenga que ver con las cooperativas. Con todos esos actores, nosotros determinamos lo que sería la política energética de la provincia de Santa Fe. Pero teniendo en cuenta también el desarrollo territorial que podemos hacer de esas políticas energéticas, trabajando en conjunto con los municipios y comunas, que son los que están cercanos al desarrollo final, digamos, que conocen a los empresarios que van a utilizar nuestra energía, a la población a la cual va a estar dirigida y demás. Así que, de alguna manera, es ponerse un poco de acuerdo entre todos de qué queremos para nuestra provincia de Santa Fe y trabajando en conjunto con las políticas nacionales. Eso es lo que va a determinar, en definitiva, la política energética a nivel provincial. En el caso, es importante que lo aclare, en el caso de la provincia de Santa Fe, nosotros no tenemos Secretaría de Energía, así que desde que iniciamos la gestión nosotros estuvimos obligados seriamente a conformar un núcleo de trabajo con los diferentes ministerios para entender hacia dónde el gobernador quería desarrollar la provincia en general. La política energética tiene una relación directa con el transporte y una relación directa con la industria. Para eso queremos nuestra energía. Como la transición energética está planteada dentro del marco de la descarbonización. Esas son las leyes generales, digamos, que van a regir lo que nosotros queremos hacer en transición y lo que queremos hacer como política energética general. La empresa, una SAPEN, ¿cuáles son las ventajas que tiene? Como es una empresa de participación estatal, pero su concepción jurídica es una concepción privada, es una empresa que tiene mucha mayor versatilidad de lo que puede llegar a ser un misterio. Además, en el caso nuestro específicamente, que es una empresa en formación que va creciendo, la estructura es corta, la toma de decisiones es mucho más sencilla y de alguna manera eso te permite acelerar mucho más los proyectos de política pública y también asociarse con la inversión privada. Como somos una empresa privada de capitales estatales, también tenemos opciones de sumarnos a proyectos privados. Con el consecuente desarrollo, porque una empresa como la nuestra puede potenciar con su flujo de fondos rápidamente algo que estamos viendo que se puede escalar y que se puede mejorar. Ahora bien, eso también tiene sus trabas, ¿no? El Estado piensa como Estado y tener una empresa privada dentro del Estado también a veces es complicado cuando hay que sacar los documentos, ¿cierto? Nosotros, dentro de lo que es el desarrollo de las redes de gas natural, las empresas del Estado están colgadas dentro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y Ámbitos, ¿no? Ellos de alguna manera, nosotros vamos a depender de varios ministerios que establecen la política general de la provincia y sobre eso, más el acondicionamiento de las políticas nacionales, es el marco donde nosotros nos movemos para poder desarrollar cada uno de nuestros proyectos, ¿cierto? La provincia de Santa Fe es una provincia muy grande, es la segunda consumidora de energía de la provincia, de la Argentina, hoy el gas es el combustible que nosotros entendemos que deberíamos desarrollar y potenciar de una manera importante, así como también lo piensa la nación, pero tenemos los cuellos de botella de que las inversiones en gas son muy altas, digamos, ¿cierto? Nosotros tenemos el 75% de la población con gas, pero el 70% del territorio sin gas y ese es el desafío que nosotros tenemos que llevar adelante, ¿cierto? De alguna manera nosotros, con esta lógica que les decía, lo que hacemos es trabajar la infraestructura de gas de la siguiente forma, proyectamos cuáles son las áreas o los lugares o los desarrollos donde la provincia necesita tener un mayor impacto, gestionamos los proyectos, por supuesto, con todos los permisos que todos los que trabajamos en la industria del gas sabemos que las regulaciones son enormes y que son varios los actores a ponerse de acuerdo para poder sacar adelante los proyectos, buscamos los financiamientos, que los financiamientos pueden ser públicos, pueden ser privados o pueden ser inversiones internacionales y después ejecutamos obras de varias características. Nosotros somos una subdistribuidora de gas, la distribuidora de gas y la que tiene el poder de policía en la provincia de Santa Fe y en el norte de la provincia de Buenos Aires es Vitoral Gas, por eso nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en los desarrollos que vamos haciendo y en los lugares donde ellos tienen intervención directa y donde nosotros podemos intervenir como subdistribuidor, ¿no es cierto? De esa manera, la forma que nosotros trabajamos es en algunos lugares, en algunos territorios, nosotros hacemos todo el desarrollo del proyecto y terminamos siendo el subdistribuidor y explotamos la venta de gas en esa zona, en otros lugares, ahora les voy a mostrar y para que entiendan bien cómo son los proyectos, nosotros también ejecutamos obras, pero esas obras terminan en manos de la distribuidora de gas por diferentes razones y la tercera de las intervenciones que hacemos como en ARFE es asistir técnicamente cuando el Estado provincial o el Estado nacional, a través de algunos planes de gobierno, digamos, quiere desarrollar algún municipio o alguna comuna y nosotros asistimos técnicamente para que esa comuna pueda realizar la obra de gas en su municipio. Tenemos tres grandes proyectos hoy en marcha, cabe aclarar que la provincia de Santa Fe nunca había ejecutado obras de gas de forma directa, bajo ninguna forma, siempre había sido el Estado nacional o las comunas y municipios o los privados que fondeaban los costos de la obra. Hoy tenemos tres grandes planes de trabajo, una es la ampliación del gasoducto regional sur que se firmó ahora un convenio hace unos 10 días atrás para ampliar la capacidad de gas de toda la zona sur de la provincia de Santa Fe, que había quedado ya estrecha, esa es una obra de casi mil millones de pesos que financia la Secretaría de Energía de la Nación y que nosotros somos los comitentes de esa obra, es una obra que como son refuerzos, son ampliaciones de revamping de cámaras, refuerzos en cañerías existentes que opera la distribuidora, es una obra que nosotros somos comitentes pero termina operando la distribuidora de gas. El gasoducto metropolitano, que es un gasoducto de alto impacto que se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, en donde le va a dar gas a casi siete localidades, ese es un proyecto totalmente nuestro, que estamos a punto de terminar la fase de proyecto y llamar a licitación antes del fin de año. El regional sur, el proyecto anterior, estamos llamando a licitación la semana que viene. También es un proyecto de desarrollo para la industria, el gran desafío es que la industria pueda tener el gas necesario para poder desarrollarse en toda su potencialidad. Y después, el último de los proyectos es la gasificación del noroeste santafesino. Ahí nosotros tenemos el troncal del GENEA que pasa por la provincia de Santa Fe, que va de Santa Fe hasta Florencia. Son casi 40 localidades que pasan en un radio menor a 5 kilómetros del gasoducto. En su momento, la decisión del gobierno nacional de hacer este gasoducto era para justamente potenciar todo el desarrollo de la zona norte de la provincia de Santa Fe, por supuesto Chaco, ahora se va a terminar el tramo de Formosa, Salta y Jujuy. Ahí nosotros tenemos casi entre 30 y 40 localidades que nosotros les podríamos estar proveyendo gas, de las cuales algunas están en RTI, dentro del gas, así que es un trabajo cotidiano y diario de desarrollo de cada una de estas localidades para que puedan tener su gas y que puedan tener el impacto de lo que significa tener gas en esa zona. Es un plan bastante ambicioso y calculo que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo lo que nos toca a nosotros gobernar. Hoy estamos, antes del fin de año, llamando a licitación a tres de esas ciudades y así de a poco ir poniendo en valor todo el norte de la provincia de Santa Fe con el desarrollo gasífero que tenemos que tener. Por otro lado tenemos el área de la transición energética. El área de la transición energética es gigantesca, ¿no? Hay un montón de tecnología, hay un montón de recursos para tener. La provincia de Santa Fe específicamente tiene muchísima cantidad de biomasa. Algunas industrias en el tema de transición energética están más maduras, como recién decían en el panel anterior, ¿no? El caso de la solar, el caso de la eólica, el caso de la biomasa en algunos otros países sí. Pero el problema es siempre el mismo, digamos. ¿Cuál es la ecuación económica? Recién lo escuchaba Sergio en el panel anterior explicando el desarrollo de proveedores y el impacto que podría llegar a tener eso en el desarrollo general de la economía de una zona o de un país. Entonces, ¿cómo pensar la transición energética desde la provincia de Santa Fe? Ese era el gran desafío. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos y cuáles son las desventajas? Ayer me juntaba con un empresario importante de la Argentina, generador de energía, y hablábamos de números, ¿no? De cómo podría estar dando las tarifas. Entonces, una tarifa de 65 dólares más o menos en el norte de la Argentina es una tarifa que para solar puede llegar a apretado a andar, digamos, ¿no? Esa misma tarifa en la provincia de Santa Fe nos queda chica porque los proyectos deberían ser de muchísimo mayor envergadura y además no tenemos las características del sol que tiene Jujuy y Santa, digamos, el norte argentino. Por tanto, hay que adecuar, nosotros pensamos en adecuar las tecnologías y el uso de las tecnologías, el desarrollo y el impacto que podemos tener en la provincia de Santa Fe con los recursos que nosotros tenemos y ver hasta dónde llegamos y cómo, sin abandonar el pensamiento colectivo de avanzar sobre la transición energética, hacerlo de la manera de la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos un amplio marco jurídico, arranca ya en el año 2005-2006 con una ley de promoción de generación de uso de energías renovables que le pone un fondo, ese fondo que se cobra en la tarifa de la EPE, por ejemplo, se está utilizando para un programa que hace poquito sacó el Ministerio de Medio Ambiente, que es el programa ERA, que era el antiguo programa de consumidores para generación distribuida. Después tenemos otra ley que se sacaba en el año 2018, que es el fomento a la industrialización de vehículos eléctricos y a posteriori la promoción de la movilidad sustentable. Otra ley que es un margen un poquito más amplio para utilizar las diferentes tecnologías que están avanzando sobre el uso de la movilidad sustentable. El año pasado sacamos el programa provincial de uso sustentable de biocombustibles donde la ERA tuvo mucho que decir y trabajó fuerte con las industrias de la zona, con el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, pero también con los organismos nacionales, discutiendo la nueva ley que hace poco se aprobó, dando nuestra visión de lo que entendíamos como la ventaja del uso de los biocombustibles en algunas áreas, pensándolo en un marco muchísimo más amplio que el uso del combustible como combustible en sí. La discusión planteada, que en algún momento fue parte de la discusión nacional, era que nosotros teníamos que pensar los biocombustibles como parte de la política macroeconómica argentina. Hoy estamos importando gasoil, por supuesto que tiene un costo menor que el biodiesel producido en la provincia de Santa Fe, porque el precio de la soja hoy, gracias a Dios en la Argentina, está alto, eso nos permite alguna entrada de dólares por la exportación. Pero también pensando de que cuando la industria agrícola transforma los granos de alguna manera y obtiene harina de soja, esa harina tiene una demanda internacional muchísimo más amplia, el aceite no lo tiene y de alguna manera exportar solo por otros a China, que nuestro gran comprador, casi diría que el único, eso va a condicionar a futuro el comportamiento de los granos en la Argentina, eso es lo que nosotros entendíamos. Por eso decía al principio que la política energética hay que entenderla dentro del marco, de qué queremos hacer como países, a dónde queremos ir y cómo lo fomentamos. Ahí tenemos un proyecto de desarrollo para biocombustible, que después voy a explicar un poquito a posteriores, dentro de lo que es el margen de negocios que tiene la empresa. Y hace muy poco otra ley planteada por el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, que es el marco de la acción climática provincial, que fomenta dentro del marco de la acción climática, fomenta el uso de las energías renovables. Bueno, volviendo a lo que decía antes, fue muy importante el trabajo para generar las potencialidades de la empresa, fue muy importante el trabajo que hicimos con los otros ministerios, con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Infraestructura. De ahí salen los proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables con origen en Santa Fe, hay que fomentar el desarrollo de la industria asociada a la transición energética, para eso tenemos varios proyectos, ahora se los voy a contar rápidamente, y hay que favorecer la demanda de combustibles que sirvan a la transición energética. Los proyectos, y solo a modo de ejemplo de algunos de los proyectos que tenemos, con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, detectamos que en la provincia de Santa Fe, en municipios y comunas, más que nada los que están más cercanos a la franja del río Paraná, tenían una cantidad enorme de poda, de residuos de poda, que más o menos eran los entre 30 y 50 camiones diarios, que se tiraban después en el depósito, con los costos que tiene, con el trabajo que eso implica, eso generaba un nivel de externalidades enormes que podíamos ser útil para hacer generación de energía, con un sistema que ya está, es un sistema maduro que se conoce, que en la provincia de Santa Fe tenemos las industrias caldereras más importantes de Latinoamérica, por lo tanto es un proyecto que ya tenemos avanzado, que ya se está trabajando en el chipeado, y prontamente vamos a estar colocando una candera y vamos a estar generando un mega de energía eléctrica en la zona cercana a la ciudad de Santa Fe, en la zona de Sao Cediejo. Entendemos que los proyectos que pueden tener impacto en la provincia de Santa Fe son pequeños proyectos de mediana escala, no son de generación distribuida, digamos, son de potencia, pero un mega, dos mega, tres mega, no mucho más de eso, en puntos estratégicos, que mejore la performance de nuestra empresa distribuidora de energía eléctrica en los lugares donde tienen los puntos de acceso y mejoran la estabilidad de esa red eléctrica, por eso los proyectos solares estamos viendo cómo hibridarlos, de tal manera que mejore la performance de nuestra distribuidora de energía eléctrica. Y por otro lado, pensando cuál es el punto necesario de equilibrio, de pago de una tarifa o de inversión a fondo hundido de parte de los proyectos para que estos proyectos puedan funcionar, digamos, ¿no? Todos sabemos que hoy en el mundo la generación de energía eléctrica depende de la tecnología, entre 80, 120, 130 con biomasa y demás, dólares, si ese es el método o el método es durante el CAPEX hundir parte de la inversión y tener el retorno por la parte tomadora del crédito, digamos. Esas son las grandes discusiones que estamos teniendo en la provincia y que vamos avanzando en un acuerdo entre la distribuidora, nosotros, como generadores de energía, la distribuidora, sin que la distribuidora tenga un costo extra, digamos, preservándole la potencia, el desarrollo de sus redes y sin crear infraestructura nueva, poder reproducir estos proyectos en muchos lugares de la provincia de Santa Fe, de tal manera, de a poco, creciendo en la generación de fuentes renovables. Perfecto. Rápidamente paso, porque estamos con los tiempos bastante apretados, con el Ministerio de la Producción y de Ciencia y Tecnología estamos trabajando tres grandes proyectos. Uno es un proyecto solar térmico, importante para la industria, es el consumo más importante de energía de la provincia de Santa Fe, es la energía térmica. Después tenemos otro proyecto de celda de combustible de óxido sólido, es una celda que nosotros compramos a Austria, esto es básicamente hidrógeno verde. La celda está llegando el mes que viene, ya hicimos un laboratorio para su estudio con el CONICET, con convenios con el CONICET, Centro Atómico Valseiro, Ministerio de la Defensa, las universidades de la provincia de Santa Fe. Y el otro proyecto grande que tenemos es el desarrollo de soluciones de movilidad sustentable, que básicamente son autos eléctricos de menor impacto, porque es el desarrollo que tenemos en la industria de la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos una industria carrocera de las más importantes de la Argentina, ellos están trabajando con nosotros, junto con la mejora de tecnología en las universidades para desarrollar micromovilidad eléctrica sustentable, que es lo que la provincia hoy entiende que puede tener algo que decir, ¿no es cierto? Y después el programa de uso sustentable de biocombustible, que es la migración de las flotas del Estado en principio y el trabajo con municipios y comunas, que es donde la tarifa concuerda de mayor medida, digamos, porque municipios y comunas pagan tarifa plena de combustible, digamos, básicamente le compran al sustidor, en ese marco el biocombustible puede competir, y vamos tratando de mutar la flota del Estado, más todo el uso de los municipios y comunas, que tenemos 350 comunas y casi 40 municipios en la provincia de Santa Fe. Voy redondeando para achicar un poco la presentación. En definitiva, la SAPEN como desarrollador de política energética es una herramienta válida porque es mucho más flexible, desarrolla y despliega políticas públicas de una manera más inteligente, intentando tener beneficios para la empresa, no hay que olvidarse nunca de que no somos el Estado, nosotros somos una empresa y tenemos que tener siempre ingresos propios, digamos, que son las cuestiones que tenemos que intentar evitar, no pensar de que la empresa en definitiva solamente tiene que desarrollar como puede ser el ministerio, eso lo hacen los ministerios, en conjunto con ellos evaluamos estas políticas para poder mejorar la cadena de proveedores y asociarnos con los privados. Y por último, muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con la política de energía de hidrocarburos dentro de la provincia de Santa Fe. Hemos desarrollado junto con el Ministerio de la Producción y gracias a las charlas que hemos tenido con la Secretaría de Energía de la Nación, la Mesa de Valor Agregado Nacional, es la primera vez que la provincia de Santa Fe, la verdad que lo digo con mucho orgullo porque somos, repito, la segunda consumidora de energía del país y hoy estamos, por primera vez en la historia, trabajando en conjunto con el desarrollo de la Camorra. Así que la verdad que contentísimo con el trabajo y muy prolífico que estamos haciendo desde ENERFE, pero en conjunto con todos los ministerios de la provincia. Muchas gracias, muchas gracias Juan. Me parece que el caso de Juan y también me parece que va a ser el espíritu un poco de esta mesa, ilustra muy bien las oportunidades y también, sobre todo, quizás los desafíos de cómo una provincia se piensa en el marco de la transición. Me interesó mucho esta idea de la necesidad de pensar qué nichos de las nuevas tecnologías de transición energética son viables para distintos espacios geográficos con distintas condiciones socioambientales. Eso me parece una idea interesante. La siguiente presentación está a cargo de Víctor Doña. Víctor Doña, como decía, es presidente de Energía Provincial del Social Estado. Él es doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de San Juan y por una universidad alemana que tengo solo las siglas, perdón, de Agen, pero también es miembro de la Comisión de Desarrollo del Proyecto Solar de San Juan. Ha sido diputado provincial por la provincia de San Juan y además es profesor investigador del Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Víctor, su presentación va a ser Desarrollo de Generación Solar Fotovoltaica en la provincia de San Juan con la incorporación de alto contenido de valor agregado nacional. Víctor, dos 15 minutos. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación. Un saludo grandote a quienes me acompañan en el panel, bueno, a vos como moderador y por supuesto agradecer a la gente de Centro Interdisciplinario por esta invitación, a la organización Fundar también para permitirnos un poco mostrar y explicar en este proceso de transición energética que tenemos a nivel país casi como una obligación por una presión, digamos, del mundo globalizado de poder mostrar un poco lo que estamos haciendo. La verdad que en síntesis a los tiempos, digamos, a través del EPSE se vienen desarrollando distintos temas y acá nos vamos a enfocar exclusivamente en el desarrollo de energía solar, la fotovoltaica en particular, a través de un proceso que venimos desarrollando de hace varios años y que tiene que ver con tratar de unir eso justamente, ¿no? El potencial que tiene San Juan por la irradiación solar de excelencia, digamos, para un buen rendimiento de producción de energía solar, que es lo que hemos alcanzado y la conexión un poco con este proceso de valor de agregado nacional, es decir, siempre tuvimos en mente poder fabricar o inducir a la fabricación de algunos productos o subproductos que hacen falta en los parques de generación y que no sean netamente o totalmente importados, sino con algo de valor agregado nacional que en este país siempre se ha destacado por tener esa posibilidad, por tener buen recurso humano, iniciativa y lógicamente necesitamos esto, digamos, establecerlo y reforzarlo con políticas de mediano plazo, porque la energía lamentablemente no crece si no tenemos esa mirada de mediano plazo. Siempre crece, pero puede crecer desordenadamente, estamos hablando de un crecimiento planificado y ordenado que en definitiva tiene que ver con una reducción de costos y de eficiencia mirando esto en el mediano y en el largo plazo. Bueno, tal cual has comentado vos, la idea es explicar un poco este proceso conjunto que estamos llevando en San Juan, que es generar energía solar, ¿sí? No sé lo que es el parque de generación, pero con una mirada de mayor valor agregado nacional y que no sean altamente importados estos parques, como ha sucedido en gran parte a la fecha. Como estrategia de Estado Provincial, digamos, el desarrollo de las energías renovables se definió hace varios años en la provincia y es la que se viene llevando a cabo, digamos, más allá de los periodos de gobierno que han habido, tanto el gobernador anterior como el actual, han seguido con esta política de desarrollo y entre esto, uno de los pilares clave que tiene que ver con lo solar es el desarrollo del proyecto Solar San Juan. En principio, las energías renovables en general son un pilar. El EFSE, que es una sociedad del Estado, el 100% de las acciones son del Estado Provincial, es una empresa, tenemos, digamos, el funcionamiento previsto como la sociedad es anónima, estamos controlados por el Tribunal de Cuentas de la provincia, no tenemos presupuesto de la provincia, autogeneramos nuestro propio presupuesto con la operación de las centrales eléctricas que tenemos, tenemos varias centrales eléctricas hidráulicas, todas las de la provincia y también algunas centrales solares fotovoltaicas. Los proyectos de mayor envergadura, bueno, salimos juntamente con la provincia a buscar financiamiento y nos encomienda realizar el proyecto y después nos encomienda la operación de esas centrales a futuro. Es decir, trabajamos en toda la cadena, lo que es el diseño, el armado del proyecto, parte podemos construirlo nosotros o se licita y controlamos, digamos, como comitente al contratista por una obra determinada y finalmente recibimos la obra y tenemos capacidad para operarla por cuenta propia o conceder la operación a un tercero. Esta función, digamos, es bastante más flexible, es un poco medio, como comentaba recién Juan, la flexibilidad que tiene una SAPEM, el EFSE como una sociedad del Estado también tiene esa flexibilidad porque permite trabajar más ágilmente, un poco fuera de la administración, digamos, provincial dura del Estado y permite también de alguna manera poder asociarnos con otros actores públicos o privados para el desarrollo de distintos proyectos y en distinta instancia, es decir, en el diseño del proyecto o incluso hasta en la operación o comercialización de la energía. San Juan viene desarrollando, digamos, su propio plan de objetivo estratégico al 2030 y un poco coincidente con los objetivos a nivel nacional, los famosos objetivos de desarrollo sustentable que la Argentina ha suscripto y estamos totalmente alineados con el ODS-7, es decir, el de energía asequible y no contaminante, aportando, haciendo un pequeño aporte en la escala que lo puede hacer San Juan para el cumplimiento de su objetivo. Dentro de las distintas acciones de desarrollo de energías renovables, bueno, se viene trabajando en casi todas, en casi todas las que tenemos, en la creación hidroeléctrica, en la solar fotovoltaica, fuertemente en estas dos, pero también en algunos desarrollos geopermales, en desarrollos eólicos, de menor envergadura, por supuesto, pero también, digamos, con algún potencial para poder hacerlo y en biomasa, en San Juan no tenemos biomasa, pero sí, estamos trabajando en desarrollo de generación eléctrica a través de la biomasa de los residuos sólidos urbanos. Hemos desarrollado el mapa solar eólico, estamos trabajando en la generación eléctrica distribuida, la provincia ha adherido y ha regulado propiamente acá y esto se está viendo en la calle, digamos, de eventualmente metiendo ajustes para que efectivamente sea atractiva y que la gente vaya migrando, ya lo está haciendo, pero en forma mayoritaria, digamos, la cadención distribuida. El proyecto solar San Juan es el que consideramos insignia, definido allá por el año 2007 y 2008 y es el que apunta a todo el desarrollo solar y es el que lo apunta actualmente con una estrategia de unir de alguna manera la minería que se la ve como contaminante, dura, como las más inflexibles a pasar a una minería verde, se lo ve así, aunque no lo es así en realidad, al menos en San Juan, conectar eso con la producción final a través de minerales que hay en San Juan, la producción de paneles fotovoltaicos con una señal de energía renovable limpia y de mejora colaborativa con el medio ambiente. Por eso que al final, bueno, está este proyecto de fábrica integrada de paneles fotovoltaicos que la cadena va desde la producción del silicio solar, los lingotes, digamos, y de ahí finalmente hasta los paneles fotovoltaicos. Dentro de este objetivo que marca la ley nacional que es la ley 27191 de energía renovable que en algún momento cuando se definió allá por el 2015 la matriz consideraba un mixing entre 10 y 12.000 megavatios para cumplir con el objetivo el 20% al 2025 de energías limpias. San Juan definimos nuestro propio objetivo y era acompañada a la nación con 1.500 2.000 2.500 megavatios en función también de la demanda y la actividad minera. Con ese objetivo nos hemos ido planteando propuestas y hemos ido avanzando en distintos sentidos con valores que les voy a pasar a mostrar ahora a continuación. acá podemos ver ya en materia solar los distintos hitos que hemos ido cumpliendo como te digo arrancando en el año 2008 con la definición estratégica esta del proyecto solar San Juan allá en el año 2009 2010 comenzamos con el diseño de la primer planta piloto que la denominamos Uyun 1 o San Juan 1 una planta chiquita de 1,2 megavatios que es un laboratorio que está funcionando a escala real a escala industrial están todos los tipos de tecnología en tipo de paneles en base de silicio y están todos los tipos de seguimiento al sol para poder medir en forma separada los rendimientos con una estación meteorológica que tenemos allí muchos chicos de la facultad han hecho trabajos finales hemos tenido becarios también de afuera de afuera de la provincia y de afuera el país que han estado acá con proyectos de trabajo finales y talleres digamos realizando investigación después vino allá por el 2012 2013 esta planta perdón la planta piloto fue la primera en Latinoamérica por dos años desde el 2011 al 2013 donde finales del 2013 entró el primer megavatio en Uruguay después entró un primer megavatio en Chile después bueno avanzaron mucho más fuerte que nosotros porque nosotros nos quedamos un poco con la legislación atrasada y bueno no hubo mucha actividad hasta que después a partir del 2016 que ya teníamos la ley y la implementación empezó a crecer los programas renovadas y mater bueno en el 2012 2013 tuvo el programa Genren que también los únicos proyectos que hubieron con ese programa fotovoltaico también vinieron a San Juan después realizamos el mapa solar eólico hoy estamos midiendo pero los tenemos ya no solamente el dibujo sino que los valores que lo hemos puesto a disposición de muchos públicos y privados después comenzamos con el diseño de la fábrica integrada de módulos con el proceso de diseño pasamos a la construcción de las máquinas y equipos en el exterior comenzamos ese proceso de importación hoy tenemos todas las máquinas acá en San Juan comenzamos después con los diseños de los lugares digamos donde queríamos instalar muchos megavatios y ahí primeramente empezamos con el parque solar Uyun un lugar con un potencial para 360 megavatios en una especie de loteo que lo vamos llenando con una infraestructura robusta de estaciones transformadoras de líneas eléctricas para poder evacuar la energía hoy tenemos allí funcionando 120 megavatios y hay otros 180 megavatios que están en proyectos para en esta distancia de avance después arrancamos como lo hicimos la ampliación de la planta piloto luego hicimos otro parque también experimental que el parque en Chikurac de 3 megavatios seguimos construyendo construcción de infraestructura eléctrica porque con una mirada de que la provincia se decide ponerle los recursos para que no hayan cuellos de botella a través de fuerte infraestructura eléctrica 500 kilovolts 132 kilovolts en doble tena estaciones transformadoras robustas para que los privados puedan instalarse en la interacción con EFSE en esos terrenos y no tengan dificultad por la aprobación de impacto ambiental y por la exportación de la energía al sistema nacional después a partir del 2016 2020 2015 tuvimos la ley 2016 se reglamentó ahí participamos activamente en los programas renovar Mater Minigene y demás y a la fecha San Juan tiene 328 megavatios en operación hay 103 megavatios por instancia de empezar a construir entre el mes de octubre y noviembre aprobados para Mater y hay otros 278 megavatios que han sido adjudicados por procesos Mater y Renovar que son de los que han quedado varados aprobados con PPA firmado pero en esta instancia de no avanzar porque se les cayeron las inversiones y están a través de una resolución nueva que saldría de Secretaría de Energía por definir quienes quedan y quienes finalmente se van actualmente estamos trabajando en la construcción de los edificios de producción de la fábrica fotovoltaica en esta sinergia de poder tener parte de los productos acá en San Juan Argentina bueno les voy a mostrar varios slides con algunos dibujos acá vemos los mapas solar y eólico el mapa de la izquierda es el mapa eólico y el mapa a la derecha es el mapa solar allí las zonas que se denominan como Tocota y Ullum tienen propiedades óptimas para el desarrollo de los dos tipos de energía y básicamente Tocota que está entre la cordillera y la precordillera es un lugar espectacular para un desarrollo del orden de los 3.200 3.400 megavatios solar y unos 500 600 megavatios de eólico en esa zona acá tenemos un poco la foto de lo que sucedió en San Juan el plano que ustedes ven el poquito verde digamos que es un verde debido a la disponibilidad de riego artificial acá el agua que tenemos proviene de la nieve de la cordillera así que tenemos terreno en todo el resto el 97% de la provincia es terreno digamos de poco costo pero sí de mucho valor para extender parques fotovoltaicos y allá podemos ver el desarrollo en los distintos valles en azul vemos los valores de potencia de cada uno de los parques tenemos actualmente 15 plantas en producción con 328 megavatios esta energía nos provee actualmente fotovoltaica el 34% de la demanda total de la provincia de San Juan es decir un tercio de la provincia ya está siendo abastecida más allá que la energía sale del sistema y bueno y tenemos otro tanto por iniciar la construcción y 103 megas y 270 que están terminándose de resolver hoy San Juan es líder a nivel país en generación de energía fotovoltaica es la provincia que más parques fotovoltaicos tiene y la provincia que más megavatios instalados tiene e inyectando a la red por ello digamos en algún momento cuando estuvo una precalificación que se hizo una calificación que se hizo para todas las provincias que fue el índice IPAR que es índice provincial de atractivos renovables que lo estuvo haciendo la Secretaría de Energía la Secretaría de Energía Renovable en realidad con la UBA en la primera calificación resultamos segundo digamos cuando miraban estas variables en todas las provincias digamos que estamos hablando de todos los tipos de tecnología primero estaba la provincia de Buenos Aires por la eólica segundo San Juan y en la segunda calificación que se hizo quedamos tercero porque quedó Chubut primero con eólico segundo Buenos Aires con eólico y tercero San Juan con cantidad de energía solar ahí podemos ver las fotos de algunos parques en estos terrenos que claramente son desérticos y los valores de potencia tenemos parques que van desde 1,2 megavatios el más chico a parques de 114 megavatios el más grande esta es la tabla que yo les decía de este índice provincial de atractivos renovables donde están las 24 provincias y en el último índice que se publicó en septiembre de 2019 San Juan está calificada tercera y básicamente por el tema solar es decir primero en el desarrollo solar en el tema de lo que tiene que ver con la tecnología y la sinergia un poco con desarrollar parques solares y producto nacional el modelo digamos que se ha armado y que lo estamos trabajando con nación es a través de la fábrica de paneles esta que se está desarrollando bueno producir celda fotovoltaica arranca en realidad un poco más atrás del silicio solar con los paneles con la celda producir los paneles los paneles van a los parques fotovoltaicos los parques generan energía con la energía se remunera con tarifa y con eso tenemos para el payback de los costos operativos de la fábrica parcialmente puede hacer también para empalancar parte de las inversiones que ya se han hecho y finalmente ahí tenemos un círculo virtuoso que además de los paneles fotovoltaicos que estamos trabajando nosotros estamos en sinergia con otros agentes actores del mercado nacional que podrían proveer otros componentes que básicamente el inverter o los inversores de cociente continuo o cociente alterna podrían ser fabricados a nivel nacional estamos trabajando con una empresa que evidentemente tiene capacidad para poder hacerlo con un tecnólogo de afuera y con al menos tres fabricantes de tracker que ya son industrias de Santa Fe básicamente que ya digamos industrias que vienen del manejo del acero y demás se pusieron a fabricar el tracker y quedaron varados digamos por esta cantidad de proyectos que no progresaron la fábrica integrada de paneles digamos tiene una capacidad de 71 megavatios al año consta de cuatro líneas de producción es decir la fábrica de lingote que es el primero que se ve acá en este dibujito los lingotes de silicio después los lingotes se los corta se produce la chapa de silicio que es la que está en el segundo dibujo después la chapa entra en la tercera línea de producción y se produce la celda fotovoltaica que ya propiamente produce energía y con la celda se construye el panel con estos cuatro elabones podremos lograr tener un 85% de valor agregado nacional y en términos energéticos esta producción de 71 megas que en realidad son aproximadamente unos 16 millones de celda al año o unos 220 mil paneles de 72 celda al año eso significaría más o menos la energía que consumirían del orden de unos 55 mil y 57 mil hogares de tamaño mediano llamamos nosotros de la tarifa heredó acá en san juan después del cuadro tarifario y una producción de unos 170 gigavatios hora por año de energía acá podemos ver un poco la planta de la fábrica ahí está la maqueta en total son 18 mil metros cuadrados dividido en tres fases la primera de 2.800 metros cuadrados la segunda de 7.800 metros cuadrados y la tercera de 3.300 metros cuadrados la situación actual es que la primera parte la fase 1 ya se construyó está construida y en forma operativa después la fase 2 actualmente es esta que está aquí de 7.800 metros cuadrados que está en construcción con fecha de entrada en servicio o terminación de la parte civil en julio del 2022 y estamos tratando de sellar algún tipo de financiamiento para culminar las últimas dos líneas de producción que son los últimos 3.800 metros cuadrados de la fábrica hoy eso es en cuanto a la parte civil el tecnólogo que buscamos fue la empresa Gebruder Schmitt con base en Alemania en la Selva Negra fueron los proveedores de toda la tecnología hoy tenemos las 262 máquinas de las cuatro líneas de producción ya importadas en una época muy compleja de la Argentina las logramos ir trayendo las tenemos guardadas para comenzar a instalarla prontamente en la fábrica acá pueden ver algunos de los galpones con bueno parte del material digamos en realidad hay cuatro galpones donde tenemos guardadas todas las máquinas acá pueden observar algunas fotos de la construcción del edificio de las líneas de producción como digo que arrancaron ahora en marzo de este año tenemos fecha de junio a julio el año que viene entrega y ahí durante dos a tres meses la instalación de las máquinas con el comienzo de producción para el último trimestre del próximo año en definitiva y con esto termino digo hay muchos impactos positivos digamos que podríamos ver cuando uno ve esta sinergia de lograr producción local digamos para nuestra propia falta de generación de energía que alguien lo dijo esta mañana creo que fue Sergio Dukarov que la Argentina todavía no termina de ser autosuficiente y necesitamos energía de hecho lo hemos estado viendo en este invierno donde hemos estado importando energía estos 70 megas por año de producción nacional implicaría algo como una reducción de 70.400 toneladas de dióxido de carbono por año una provisión de 170 gigavatios hora para unas 57.000 viviendas por año cada año en relación a los combustibles fósiles una reducción de logro de unos 33 millones de metros cúbicos por año de gas natural o de unos 13.300 toneladas de fuel oil por año o una reducción de unos 16 millones de litros de gasoil por año o una reducción de unas 26.170 toneladas de carbón el desarrollo de empleo en el pico en la construcción es del orden de 900 personas mientras tengamos la fábrica y el armado de los parques y después una vez que la fábrica esté construida y en operación toda la fábrica completa más la operación de los parques porque serían 350 megavatios este primer tramo que estamos haciendo son 5 años de producción de la fábrica ha instalado en parques en tocota del orden de unas 450 a 500 personas empleo directo con algunos indirectos lo bueno es que la sinergia que esto tiene con un montón de insumos que necesitamos para la fábrica es muy buena porque puede activar mucho más industria local nacional pymes y micropymes porque hay del orden de unos 80 insumos necesarios para la fábrica y de unos 30 insumos necesarios para la planta fotovoltaica los principales son los trackers los paneles y los inverters pero hay un montón de materiales ya de producción nacional transformadores cables de distintos tipos etcétera etcétera que pueden servir y además la propia fábrica tiene un laboratorio que estamos en sinergia con el INTI para poder extenderlo ampliarlo ese laboratorio no solamente para todo lo que es el tema de la certificación y la evaluación permanente de producción sino de los insumos que se obtengan para chequearlo certificar y en función de eso tener un producto final mejor y en definitiva hacer aplicaciones de IMAGD para ir mejorando la tecnología permanentemente hoy en definitiva como coronario quiero mencionarles que a ver la Argentina está ante una realidad de falta energética que lo hemos visto claramente en este invierno con una demanda que está deprimida estamos con la pandemia y todavía no está en crecimiento y aún así hemos tenido que salir a comprar combustible del orden de unos 2.800 millones de dólares es decir ahí Hacienda Economía hemos tenido que meter la mano al bolsillo y esta importación no llega si no la pagamos también estamos hablando del gas que se ha recasificado en Bahía Blanca estamos hablando de gasoil y fue el oil que hacía tiempo que no importábamos y hemos tenido que importar pero básicamente porque se cayó la generación hídrica o sea Argentina es un país siempre que ha tenido una matriz hidrotérmica y ahora no solamente en San Juan se nos han secado los ríos sino que los ríos importantes del sur Limay el Paraná el Uruguay están todos deprimidos la generación hídrica se ha caído por lo tanto hemos tenido que hacer andar hasta la última chatarra de centrales térmicas que son muy ineficientes muy consumidas de combustible entonces la mirada y la reflexión que quiero dejar eso de tratar de mirar antes para esto se necesita planificación porque hay 2500 megavatios de renovables que quedaron varados que ha faltado regulación que no se van porque la aplicación de multa digamos no los deja ir y tampoco los hacen porque claramente digamos se cayó la inversión la pandemia ha complicado todo la inversión extranjera no tenemos productos nacionales con lo cual hay que importarlo está compleja la balanza comercial para la importación entonces todo este contexto nos lleva a una nueva mirada a través de la industria nacional aunque sea mínima pero si hubiéramos tenido esta mirada parte y resuelto parte de la regulación para estos 2500 megavatios varados hubiéramos hecho esa parte y no hubiéramos tener que importar tanto combustible 2500 megavatios de órico y solar es más o menos ese número del orden de unos 2800 millones de dólares que lo hemos comprado en combustible esto no tiene que pasar en la Argentina o por lo menos tenemos que evitar que pase con una mirada hacia adelante de mediano plazo nada más y muchas gracias gracias Víctor me parece que la presentación de Víctor ilustra muy bien todo el espíritu del seminario en el sentido de que presenta un caso de cumplimiento o de objetivos en términos de generación de energía intentando también establecer vínculos productivos y tecnológicos con el territorio me parece que es muy interesante el caso y creo que también ha generado algunas inquietudes y yo también tengo algunas preguntas que después ojalá nos quede tiempo para poder conversar sobre eso bueno la última presentación entonces va a estar a cargo de Graciela Landrycini ella va a hacer una presentación que se titula Nuevo ciclo de los hidrocarburos en la Argentina y en la Patagonia Desarrollo Tecnológico y Productivo y Política Pública Graciela es economista y docente investigadora de la Universidad del Comahue del CONICET es también diputada nacional por la provincia de Río Negro profesora de la Universidad de Comahue y está especializada en digamos las cuestiones vinculadas a complejos productivos en particular con la temática de recursos naturales especialmente en el área de la Patagonia así que Graciela te cedo la palabra y después de la presentación de Graciela tomamos preguntas para poder tener un poco de discusión muchas gracias bueno buenos días a todos y todas muchas gracias a quienes convocaron mi participación y quiero decirles que voy a sintetizar una serie de ideas sin una presentación voy a tratar de aprovechar el tiempo disponible no quiero repetir las cosas que ya fueron dichas respecto a los recursos naturales resultantes de los hidrocarburos en Vaca Muerta en la Norpatagonia pero quiero agregar algunas cuestiones que creo que son importantes sumadas a las que ya fueron aportadas por Nicolás Arceo por Marcelo Neumann en particular en el primer bloque por Laura Forni la verdad fueron tres excelentes presentaciones me dan pie para algunos de los aportes académicos de investigación resultados de producción de conocimiento de mi parte a lo largo de unos cuantos años en el tema con equipos de trabajo y también el aporte que significa una iniciativa parlamentaria que he presentado estos últimos meses para la creación de un fondo fiduciario para la promoción tecnológica e industrial de los hidrocarburos en la Argentina con especial orientación a las pequeñas y medianas empresas que están localizadas en las cuencas productivas y en los aglomerados sectoriales radicados en otros puntos del país que tienen enlace directo con el upstream el downstream y el mainstream en los hidrocarburos quiero decir en particular que los ciclos de los hidrocarburos en la norpatagonia han significado desde prácticamente los últimos 100 años un paso de lo que ha sido la exploración la búsqueda de petróleo y después de gas y han coincidido cada uno de esos ciclos con ciclos de las políticas económicas nacionales y también con ciclos de desarrollos tecnológicos mundiales y nacionales y con determinados espacios territoriales dentro de la norpatagonia yo represento en este momento en el congreso nacional a la provincia de río negro pero provengo de la provincia de buenos aires donde estudié y además me identifico con la región comahue aunque tengo domicilio legal en río negro he trabajado siempre en comahue como una unidad geográfica una unidad demográfica y productiva de una zona árida del país alimentada en su agua para la producción hidroeléctrica para el riego y los cultivos y para la alimentación de las poblaciones con el agua potable por los grandes ríos que señaló Laura especialmente como son el río Lima y el río Neuquén que convergen en la confluencia del área metropolitana neuquina o río Negrina en el río Negro y que dan vida a los valles frutícolas que han radicado población y generado agregado de valor en la provincia de Río Negro y en la provincia de Neuquén durante también prácticamente los últimos 100 años en el caso de los hidrocarburos ese comienzo hace 100 años en la zona de Cutralcó Plaza Huíncul y la sede Chayacó en Plaza Huíncul donde se localizó YPF en su administración regional fue de la mano de una empresa como YPF vertical con decisiones centrales en la ciudad de Buenos Aires ligadas a los gobiernos nacionales a sus políticas económicas básicamente industriales para obtener la energía que alimentara las fábricas la sustitución de importaciones y estoy haciendo referencia particular a las décadas del 40 en adelante en el cual la industria nacional se alimentó de la energía térmica de los combustibles fósiles hasta que comenzaron a reproducirse las represas hidroeléctricas que fueron aprovechando el agua para la generación de hidroelectricidad y generaron los grandes emprendimientos en la Norpatagonia del Chocón Cerros Colorados en la década del 70 y a posteriori lo que fueron las represas de Picún Leufú Piedra del Águila y Alicura esas represas permitieron regular los caudales regular el funcionamiento de los ríos Limay y Neuquén evitar las inundaciones regular esta combinación del uso del agua para la generación eléctrica para el riego y para las poblaciones en las distintas ciudades ribereñas y fundamentalmente aguas abajo de la confluencia y los ciclos de los hidrocarburos también convivieron con estos ciclos de la industria como fue por ejemplo pasar del solo upstream en la norpatagonia a pasar a tener en el año 74 una refinería como la de Plaza Winkel localizada en el territorio generadora de valor en el downstream y también generadora de un derrame de proveedores a la población que se fue localizando y también a la sede de YPF que constituyó en la zona prácticamente un cuasi-estado de la mano de una institucionalidad que no solo radicó la población sino que le dio bienestar y también convivió con la instalación en Chayacó justamente ahí al ladito de Plaza Winkel de una sede universitaria la primera de la Universidad del Neuquén convertida en 1972 en Universidad Nacional del Comahue donde radicó ahí en Chayacó su facultad de ingeniería para crecer en el desarrollo del upstream en las perforaciones en la exploración junto con la refinación y junto con la investigación y desarrollo universitario en la ingeniería de procesos y productos asociados a los hidrocarburos de reservorios convencionales en la década del 70 ya en 1977 el descubrimiento del mega yacimiento de gas Loma La Lata nos ubicó como los primeros grandes proveedores del gas al país en el yacimiento más grande de Latinoamérica y significó una diversificación no solo entonces ya de la producción de crudo sino de la producción de gas que alimentaron a la petroquímica nacional no radicada justamente en origen sino radicada por ejemplo en el núcleo del puerto de Bahía Blanca y con la planta de gas de General Serri para alimentar esa petroquímica y a posteriori en la década en la década del 90 la gran planta de fertilizantes de ProFertil esto que significó el paso al gas en la Argentina como gas convencional y que después se acompañó de la construcción de gasoductos que alimentaron al sector oeste del país al sector este del país y también a Chile junto con los oleoductos que fueron de Chayacó a Puerto Rosales y que después significaron la instalación de las plantas de oil tanking para la exportación de crudo y que tuvieron momentos picos para la exportación de crudo y su producción en la década del 90 hasta 1998 y para el gas hasta 2004 no significaron la erradicación de otras plantas de producción en origen y esto generó mucho conflicto social en el momento de la privatización de YPF a partir de 1992 acompañada de una desverticalización de la empresa y una digamos multiplicación de los propios departamentos internos de YPF que fueron externalizados y dio para una multiplicación de subcontratistas que pasaron a ser fuertemente acoplados como agentes productivos de YPF Repsol a partir de mediados de la década del 90 y que abandonados los proyectos y los sueños de procesar estos recursos primarios en origen generaron grandes conflictos por la desocupación la caída de contratos locales en una lógica más financiera que productiva por parte de Repsol que dejó de explorar dejó de generar reservas y llegamos así hasta la década del 2000 con una caída tal de reservas que amenazó el abastecimiento de gas y significó pensar en ocho años de reservas de hidrocarburos para la Argentina y la Patagonia esto fue producto de un cambio del modelo económico basado en la financiarización y no en la producción que sacrificó la economía real en manos de la economía financiera y sacrificó a la región de la Norpatagonia generando solo enclaves en algunas localidades como Cutralco-Wincul como Rincón de los Sauces en la zona de la producción petrolera de Puesto Hernández y de Medanito y también en la zona de Loma la Lata cercana a la represa de Cerros Colorados y a los lagos artificiales de esa zona toda esta producción convencional que entró en crisis en parte por una lógica corporativa financiera de Repsol en parte por una lógica liberalizadora de la economía en la década del 90 y a posteriori en los años 2015 a 2019 terminó provocando en 2012 lo que significó la renacionalización del 51% de las acciones de YPF la sanción de una ley para la promoción de esta empresa con una lógica nacional y a posteriori la 27007 en 2014 para impulsar la producción no convencional que YPF Repsol había ido descubriendo a través de algunas experiencias de exploración en lo que se conoce con el nombre de la cuenca neuquina y la formación geológica vaca muerta para ir probando las profundidades la dureza de las capas subterráneas la ubicación de puestos de puntos de gas húmedo y gas seco y la posibilidad de probar nuevas tecnologías para la exploración y para las perforaciones de explotación el año 2012 fue promisorio y el 2013 hasta el 2015 para la erradicación de inversiones en manos de la nueva YPF con renacionalización del 51% de las acciones que trajo consigo un convenio con Chevron y la puesta en marcha de la mayor explotación exploración y explotación en vaca muerta en la zona cercana a la localidad de Añelo en la confluencia neuquina próxima a Loma de la Lata de Loma Campana esta experiencia este gran desarrollo en Loma Campana de YPF Chevron anunció un nuevo tiempo en la Norpatagonia en la zona árida neuquina para la producción de crudo y la producción de gas y hoy el 50% de las perforaciones de los últimos meses en la zona de vaca muerta son de YPF como lo fueron desde el inicio de 2012-2013 más allá de la caída del financiamiento y la digamos el castigo de política económica que significó para YPF el 2016-19 para su organización para su financiamiento y para el logro de su expansión en factoría a pesar de ello las alianzas estratégicas con otras corporaciones como la Malaya Petronas como Dow Chemical para la explotación del taigás en el orejano con Petronas para el desarrollo de la amarga chica en crudo para el desarrollo con PAE y con otras compañías en lo que se conoce como Bandurria Sur y después en zonas más cercanas a Añelo han significado en Aguada del Chañar y otros sectores de la cuenca el mayor desarrollo en vaca muerta en cabeza de la nacional YPF por supuesto es una empresa distinta a la empresa creada en las primeras décadas del siglo y desarrollada como empresa vertical en la década del 40 el 50 el 60 el 70 el 80 y pasó ahora a ser la gran coordinadora de una red de proveedoras nacionales regionales en los distintos rubros tanto los específicamente del gas y el petróleo como aquellos que tienen que ver con las construcciones civiles con las construcciones vinculadas a la provisión eléctrica en las bases al desarrollo de equipamiento la producción de válvulas la producción de componentes el desarrollo de unidades de transporte la provisión de arena la construcción de acueductos para la provisión de agua para las fracturas hidráulicas y todo el nexo con el desarrollo del conocimiento la investigación y el desarrollo con las universidades regionales como la del comahue pero también compartidas con la universidad nacional de río negro con las universidades de la región de cuyo y también de la cuenca san jorge y el sector austral todo este desarrollo ha implicado digamos que existan capacidades empresariales tecnológicas y organizativas y también institucionales porque se han creado clusters se intentaron crear fundaciones público-privadas y en particular la provincia de Neuquén ha desarrollado crédito para las pequeñas y medianas empresas que hoy significan el 80% del empleo en la zona y también ha generado una ley de compra en Neuquino y ha desarrollado lo que se conoce como el centro PYME-ADNU que ha tenido una preocupación permanente para dotar de recursos financieros de capacitaciones institucionales y para promover la creación de cámaras empresarias de los distintos proveedores y que han sido fundamentales en el momento de la pandemia para tratar de facilitar la reorganización y la salida posterior en el 2020 y todo el año 2021 pero hay que decir que todos estos desarrollos en los distintos ciclos del petróleo del gas convencional y ahora de los no convencionales de la última década siempre han estado amenazados por la volatilidad de los precios internacionales y por las políticas nacionales que cuando fueron desregulación abandono del esfuerzo universitario para la inversión en investigación y desarrollo o la generación de fortalecimiento de carreras universitarias de la ingeniería y de la formación de becarios para la ingeniería y para el desarrollo tecnológico en todas las energías porque también la Patagonia es energía eólica y entonces esto necesita de políticas sostenibles orientadas al desarrollo de capacidades tecnológicas locales regionales y nacionales el desarrollo de capacidades productivas industriales y también por supuesto marcos regulatorios que tengan en cuenta la transición energética el cambio climático y en nuestra zona como señaló Laura el impacto en el uso del agua las emergencias hídricas como la de este año para poder combinar el crecimiento de la producción de gas el crecimiento de la urbanización que ha convocado todo este desarrollo en la confluencia como área metropolitana neuquino-rionegrina y también el desarrollo de la hidroelectricidad la producción energética que alimenta a todo el país a partir de Chocón Cerros Colorados y las otras presas por esa razón y porque las pymes han sido las más sacrificadas y perjudicadas en cada momento de la caída del precio internacional del crudo o de la privatización de YPF o de la desregulación de los mercados el ascenso enloquecido de las tasas de interés que no permitieron que las pymes accedieran a los mercados financieros nacionales y que ahora se está retomando con todas las dificultades del caso y que perdieran parte de los pagos de sus contratos con Repsol en la crisis del 2008-2009 y con también la crisis de la caída del petróleo 2015-17 y también con la política impuesta a partir del 12 de agosto del 2019 que congeló el precio del barril y significó también imponer un techo al tipo de cambio para los hidrocarburos las más castigadas han sido las pymes con la caída de los contratos y ni que hablar en la pandemia con la parálisis de la perforación todo esto y mi vínculo con la academia con mi propia investigación y a mis compañeros de facultades de ingeniería y compañeros de otras universidades del país que hemos hecho desarrollos sobre territorios primarizados y desigualdades viejas y nuevas me llevó a partir de mi nuevo cargo como diputada nacional asumir un compromiso especial para trabajar en una legislación que acompañara la promoción tecnológica industrial de las pymes de los hidrocarburos porque necesitan financiamiento han acumulado experiencias de aprendizaje han traído conocimientos de Pernian de Texas de Marcellus se han internacionalizado han generado vínculos con universidades y centros de investigación extranjeros pero no han tenido el oxígeno financiero para poder competir con proveedores internacionales para poder generar redes que integren a proveedores de distintos rubros en experiencias asociativas y también han tenido que enfrentar y deben enfrentar como toda la industria el paso a las nuevas tecnologías 4.0 al uso de sensores a la producción con control remoto a la inteligencia artificial y a todo lo que significa los nuevos desarrollos organizacionales en redes de conocimiento y de decisión por esto he presentado este proyecto los fundamentos están en desplegar y asociarse a la nueva legislación de promoción de las inversiones hidrocarburíferas a través de políticas activas específicas para las pymes de hidrocarburos que no son igual que las pymes comerciales que las pymes textiles o que las pymes alimentarias las grandes inversiones hundidas el gran costo de cualquier inversión de perforación de los contratos con las grandes prestadoras de servicios especiales siendo las pymes el tercer eslabón de la cadena productiva global de los hidrocarburos requiere que su upgrading su escalamiento su innovación su desarrollo y su competitividad cuente con un financiamiento específico y yo lo he planteado de la toma de una porción de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos para los próximos 20 años que prevé la nueva ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas para que vaya específicamente a estas actoras que necesitan en la Argentina emerger sobre todo en el tiempo de los no convencionales en factoría las exploraciones los desarrollos pilotos el crecimiento del aprendizaje está a la vista ya es una realidad la disminución de los costos en las perforaciones la disminución en los costos en el fracking son una realidad pero son el 50% de cualquier inversión hidrocarburífera en el upstream y necesitan acompañadas del resto de las inversiones de logística de componentes y de capacitación y generación de conocimiento de un financiamiento específico y esto debe ser una estrategia pública robusta para garantizar la sostenibilidad de estas inversiones para la formación de recursos humanos de equipos ingenieriles que el día que nos dicte la nueva realidad mundial que ya los combustibles fósiles pasen a ser historia queden insertas en nuestras regiones generando conocimiento para las eólicas para las hidráulicas para todo el desarrollo de las nuevas tecnologías que alimentan la industria nacional esto debe acompañar la sustitución de importaciones debe acompañar las exportaciones para bajar la restricción externa para localizar a Argentina como un desarrollador líder en todo el continente porque está a la altura de Pernian y otras cuencas de los Estados Unidos necesitamos brindar esta asistencia financiera y aportes no reintegrables pero también necesitamos evaluar y controlar el uso de los recursos que en la Argentina siempre son escasos y muchas veces han sido entregados sin control y evaluación de impacto impacto en el empleo impacto ambiental impacto en otros eslabones de la industria en la generación de recaudación provinciales y nacional y en la generación también de conocimiento por eso el proyecto presentado dará preferencia en la asignación de financiamiento a proyectos que generen aumento de la sustitución de importaciones innovaciones específicas desarrollo de conocimiento y exportaciones de bienes y servicios yo no sé cómo estoy con el tiempo si ya estoy excedida estamos un poco pasados y quedará para algunas preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias Graciela tres presentaciones muy ricas en contenido y eso ha significado que nos hemos ido un poco de tiempo pero algunas de las preguntas que tenemos me gustaría voy a ejercer las programativas que me da mi rol de moderador y voy a elegir solamente algunas preguntas y entonces le voy a pedir a cada uno si voy a dar una pregunta a cada uno y les voy a pedir si en dos minutos pueden responderla de manera tal de no extendernos tanto en el tiempo para Víctor tenemos la pregunta sobre cómo se ha financiado el proyecto de producción de paneles a mí me pareció muy interesante la presentación de Víctor además porque de alguna manera me pareció encontrar como alguna tensión o contradicción respecto a algo que había dicho Evelyn respecto a la posibilidad de avanzar con producción local para grandes sitios digamos de generación solar entonces me pareció especialmente interesante este proyecto específico de la provincia en el caso de Juan yo tengo hay una pregunta y voy a agregar otra una que plantea si podría hacer alguna mención a si hay vinculaciones con el sistema científico tecnológico en la provincia de Santa Fe y con la experiencia de Enerfe y yo voy a agregar una que es si existe en una provincia productora como vos señalabas de oleaginosas que son insumos de biocombustible como 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 impacta esa tensión entre la producción de oleaginosas para la exportación con el uso para biocombustibles este en la propia provincia y para para Graciela voy a tomar una de las preguntas aunque hay varias pero una de las preguntas es en su en tu visión como como un tema que surgió en los paneles anteriores esta tensión entre los como ves esta tensión entre los regímenes provinciales de compre provincial y la posibilidad de hacer una política este industrial para desarrollo sectorial a nivel nacional digamos como interactúa eso con la posibilidad de articular un programa que sea eficiente y además con la cuestión de las escalas son preguntas que podríamos dedicarle a cada una seguramente un seminario les voy a pedir si pueden hacer un esfuerzo de síntesis y contestarlas en dos o tres minutos seguimos el orden de la presentación primero Juan bueno gracias Martín muy buenas las presentaciones de Víctor y de la Siena rápidamente con el sector tecnológico en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional estamos trabajando el barrio FONARSEC digamos para desarrollo nosotros detectamos cuáles eran las potencialidades que teníamos en la provincia de Santa Fe y lo que tenemos que hacer es acelerar ese proyecto con la famosa y chiquita digamos y a través de eso juntamos todas estas tecnologías que estaban dando vuelta a la provincia y conformamos lo que vamos a llamar el centro de transición tecnológica energética nacional que va a funcionar en el polo tecnológico de Rosario donde las universidades de la provincia de Santa Fe trabajan en conjunto con ENERFE pero además asociamos a todo el sector privado porque son los que tienen que estar mirando esos proyectos para poder acelerarlos tipo incubadora ¿no es cierto? la bolsa de comercio de Rosario las cámaras las cámaras de los biocupuestos las cámaras PISFE la cámara de CPD todos están asociados a este gran centro de transición tecnológica energética que a través de nuestra secretaria de ciencias técnicas Marina Baima y en conjunto con Salvares Alí Gurtado y todo el equipo de ciencias de la nación bueno estamos ya dándole el formato final para ver si el año que viene podemos armar ese centro de transición más allá de los proyectos individuales esto que te contaba de la celda de combustible de los proyectos solares térmicos trabajamos con las universidades para acelerarlo bueno la idea es juntarlos todos en un gran centro de transición y por el otro lado el tema de la atención de las oleaginosas claro es muy fuerte nosotros el puerto de la provincia de Santa Fe saca los granos de toda la Argentina casi tenemos casi dos millones de camiones en la época de cosecha que salen por acá pero lo que nosotros vemos es esto digamos los biocombustibles básicamente están divididos en tres grandes rubros de caña con el biotanol de maíz y el biodiesel de soja eso son lo que produce la Argentina en gran impacto en gran modelo en las provincias de Santa Fe somos más especialistas en el tema de biodiesel y era un poco lo que yo te mencionaba antes hay que pensarlo como un todo digamos no solamente como la opción de energía sino también la colocación de los productos agroindustrializados digamos China es la única compradora de soja que tiene que tiene la Argentina casi en exclusividad para nosotros agregarle valor lo tenemos que procesar el grano para procesar el grano vos tenés dos grandes productos la harina de soja que tiene colocación no te diría infinita pero como es proteína tiene un gran importante colocación en el mundo y el aceite de soja que no tiene la colocación que tiene que tener entonces lo tenemos que trabajar porque si no el aceitero compite contra sí mismo va a aumentar la producción de aceite y bajas el precio del aceite y ahí se vuelve no competitivo entonces hay que transformar eso el primer paso que no es tan complejo digamos tecnológicamente hablando es la transformación al biodiesel pero después del biodiesel hay un montón de cosas más nosotros aumentamos la producción de glicerina refinada en 100 millones de dólares para la Argentina pero además detrás de eso tenés toda la industria de la biorefinería la industria de la petroquímica no quiero hablar de más porque hay especialistas mucho más importantes que yo en estos paneles que estuvieron hablando pero la industria de la petroquímica nosotros no somos los mejores competidores del mundo en esa industria pero la industria de la biorefinería que puede reemplazar a esa petroquímica digamos la petroquímica verde no estamos tan lejos de lo que están pensando Europa de lo que está pensando Estados Unidos de lo que están pensando las grandes potencias de desarrollo y la verdad es que tenemos una industria que está bastante madura y que ha obtenido bastantes beneficios bueno lo que tenemos que hacer es profundizar eso para retrabajarlo y obtener estos otros derivados y seguir agregándole valor a la cadena digamos este es el trabajo no compite con alimento la soja en la Argentina porque no comemos soja esto está más que claro muchas gracias Juan muy interesante Víctor bueno bueno sí gracias Martín por la pregunta y bueno lo mismo a quienes me han acompañado en el panel creo que es muy interesante escuchar la visión de cada uno son muy buenas estas conferencias digamos que por ahí se federalizan porque escuchan la realidad de cada una de las provincias de lo que tratan de hacer con los productos que ahí tienen nosotros que tenemos en San Juan de buena calidad así que por eso estamos tratando de trabajar en ese tema la inversión en realidad de lo que tiene que ver con la fábrica la viene realizando la provincia es decir como tomó este tema como una estrategia ha estado como digo básicamente sobre el pilar del proyecto solar San Juan que tiene que ver con un montón de cosas de esto de disminuir importaciones de sustituir tipos de energía una por la otra de colaborar con el objetivo de desarrollo sustentable de formar recursos humanos también que no es poca cosa digamos en definitiva San Juan claramente como les comenté el 97% de nuestra superficie es desierto y montaña 80% montaña 17 desierto y el 3% que tenemos verde es artificial a través de una red de regadío de canales de hormigón acá no llueve tenemos 80 milímetros al año entonces bueno que vino la minería y un poco la unión de la minería en esta protección de estado de avanzar con las renovables con base fuerte en la hidroeléctrica en el aprovechamiento de nuestros dos ríos y más que por la generación porque los volúmenes no son muchos pero sí por el almacenamiento de agua para cubrir estas situaciones de hoy de estos años que estamos teniendo mucha sequía y que no se caiga la producción y por la otra la buena calidad de radiación solar entonces la provincia vio esto armó el proyecto solar San Juan y con esa estrategia detrás bueno fue digamos con esta visión colocando fondos para embarcarse a riesgo si se quiere en lo que es un proceso de producción nacional ¿no? con estos competidores que asustan digamos en China la India y el mundo globalizado pero no obstante siendo un pequeño módulo pues entendemos que trae un montón de sinergias adicionales ¿no? que además a la gente la ponen a formar en otra cosa y algo de I más D vas a ir haciendo más la I chiquita seguramente que va saliendo y justamente con la práctica digamos está el aprendizaje ¿no? concreto de que cuando ya está con los fierros encima este va resolviendo ¿no? entonces ¿qué es lo que miramos? ¿qué es lo que miró a la provincia? porque se lo pasó a Lepsia a este tema y no al Ministerio de Producción por ejemplo ¿no? porque esta cuestión de la reproducción de paneles siempre fue visto como una fábrica de si bien le llamamos fábrica de paneles integradas paneles fotovoltaicos una fábrica de energía es decir el conjunto es el mirar todo hoy en la Argentina hay un costo de oportunidad que es la falta de energía si vos todo esto lo estudiás y mensurás las dimensiones de los CAPEX como de los OPEX digamos mirando desde el punto de vista de energía te empiezan a sellar todas estas cosas ¿está bien? si yo me quiero poner acá en la ruta en frente donde tenemos el edificio a vender paneles y competir con los chinos lógicamente me va a costar más sellar la situación y así nunca arrancamos porque la industria lamentablemente necesita esos procesos de maduración vos arrancás con tecnología de afuera con un tecnólogo de socios vas aprendiendo y después con maduras y vas entendiendo las cosas le vas agregando tu propia impronta esto ha pasado así si no le preguntemos a los chinos cómo han hecho y fue de esa manera y siempre lo que nos falta en Argentina es que estos procesos sean más largos ¿no? cómo llegar a que la industria madure sea una industria con buena tecnología o la súper competitiva que es la que la que queremos siempre tener súper competitiva en términos de estar en la punta de la tecnología y de estar además en precios bajos ¿no? cuestión que se adquiere solamente con el tiempo y poder lograr en algún momento volúmenes de exportación importantes que la Argentina lo tiene con cuestiones que lo ha logrado porque son nichos que tenemos y lo hemos podido hacer entonces bueno es una apuesta muy grande la provincia pensando en esto en esta oportunidad de que nos falta energía y el panel va a pasar a ser un componente de los parques para generar energía y vender la energía al mercado creo que estamos competitivos ahí y bueno muchas coches sin él que se van a dar de esto y ojalá que nos pueda ir bien muchas gracias Víctor bueno Graciela tenés el cierre te pido por favor breve sí bueno lo que quiero decir respecto a la pregunta es que las bases es de un desarrollo sostenible en los tiempos de la transición energética y aprovechando la oportunidad que significa el contar con el recurso que nos ubica como cuartos productores mundiales en vaca muerta de crudo y segundos de gas y esa oportunidad requiere de una planificación que ya no va a ser a lo mejor a 100 años tiene que ser una planificación gradual pensando en los próximos 20 años pensando en los próximos 30 años los no convencionales requieren también una velocidad en las perforaciones y en el montaje de los proyectos porque los primeros años de explotación son los más productivos de cada pozo no convencional de manera que hay que hacer una planificación distinta el tiempo pesa sumamente y también pesa en cuanto al ritmo de innovación tecnológica y esto requiere una articulación en el territorio nacional y en la región Río Negro Neuquén como Cuenca Neuquina con el sur de Mendoza y el oeste de La Pampa una planificación con sintonía fina de cuáles son las actividades que dentro de este complejo productivo y con una mirada territorial no solo de cadena y de generación de redes de conocimiento integradas entre las empresas el sector público los centros de investigación nacionales y regionales y en contacto con los internacionales pueda articular una división del trabajo de carácter regional donde combinemos los saberes regionales en Comahue por ejemplo de la geología porque la geología ahí la conocen los equipos que han trabajado por años en YPF y en otras hidrocarburíferas el conocimiento del manejo del agua que lo han trabajado las hidroeléctricas agua y energía el conocimiento de la industria localizada que lo tiene el INTI en la región el conocimiento de las universidades y también con el resto de la industria nacional esto que estamos hablando a 20 años no permite que pretendamos radicar toda la industria fabricadora de maquinaria equipos componentes instalaciones en la región del Comahue tendrá que haber una racional distribución del trabajo y la inversión para que aprovechemos las capacidades instaladas en otras regiones del país y aprovechemos nuestras capacidades para instalar un desarrollo productivo en nuestra región que no deje convertidos a nuestros territorios en puros enclaves porque eso nos transforma en economías que solo tendrían sector primario y sector terciario y nos dejan sin el sector secundario industrial que es el motor de las economías en el mundo y lo ha sido a lo largo de la historia entonces el proyecto que yo he presentado por eso en las autoridades de aplicación pone al Ministerio de Desarrollo Productivo con el Ministerio de Economía que es el que tiene que trabajar para bajar la restricción externa aprovechando toda la producción exportable de nuestra región al Ministerio de Ciencia y Tecnología que es el responsable de generar redes de investigación y desarrollo y aplicarlas a la producción con la Agencia de Promoción Científica con los centros de investigación provinciales y nacionales y también por supuesto a la Banca Nacional y las sociedades de garantías recíprocas hoy nuestras pymes regionales en un número de 400 que es prácticamente el 50% de las que trabajan en este sector productivo se financian con sociedades de garantías recíprocas porque claro tienen que lidiar en sus contratos con las grandes demandantes clientes que son YPF y las compañías internacionales y la relación siempre ha sido asimétrica el plan sustenta logró encontrar y formar parejas entre YPF y sus proveedores pero quedó inconcluso y esa iniciativa hay que retomarla los aportes de Marcelo al respecto han sido excelentes también los aportes de Nicolás respecto a lo macro y también los de Laura relacionando lo que es la producción de gas y petróleo y la generación a partir del agua de la hidroelectricidad el insumo fundamental para el riego y para las poblaciones asentadas en la región mucho que queda por decir pero bueno yo puedo recomendarles bibliografía en la que he escrito en la que he producido capítulos y libros que pueden servir en términos de leer una economía regional y un territorio que tenga digamos licencia social en cuanto al empleo y la distribución de los ingresos y los saberes y que tenga sostenibilidad ambiental para las futuras generaciones muchas gracias a Juan a Víctor a ti Martín y a todos los compañeros y compañeras que integraron este fantástico seminario y cada uno de sus paneles muchas gracias Graciela Juan Víctor les agradecemos mucho a todos los que estuvieron desde las 9 de la mañana siguiendo el seminario y los invitamos el mes próximo vamos a tener nuestro último seminario sectorial dedicado a la bioeconomía así que pronto tendrán novedades sobre el programa y los invitados les agradecemos mucho y los vemos el mes que viene muchas gracias gracias